muy buenas qué tal estáis bienvenido de nuevo al canal hoy vamos a hablar del playstation estar como ya viene siendo habitual en el canal ha empezado el mes de noviembre ha empezado unas nuevas campañas que antes de nada hay que comentar que algunas campañas hay que iniciarlas y otras campañas vienen ya automáticamente iniciadas vale fijaros bien que mucho decir está y bug es verdad que el playstation estar ahora mismo tiene muchísimos pero fijaros bien porque algunas hay que iniciar la que hoy mismo me ha ocurrido a mí vamos a ver las cuatro campañas que han entrado ahora en noviembre por lo menos en mi región en europa en españa y voy a ir comentado a ver qué tal mira la primera la figura de la figura del astronauta la de ha derrotado a prig yo me esperaba algo de realmente de que fuera con returnal pero no jugando a cualquier juego en el mes de noviembre automáticamente va a saltar la campaña yo está sin embargo no he tenido que habilitar la automáticamente venía habilitada la siguiente campaña la siguiente campaña es un trofeo un coleccionable raro una determinación incorruptible que aquí yo en concreto tengo 35 de la biblioteca lo único que tuve que hacer es ejecutar street fighter 5 y aquí tampoco esto tampoco tuve que iniciar la que automáticamente va a venir iniciada si a la biblioteca me descargue 35 lo ejecuté y automáticamente me habilitaron y me dieron la máquina recreativa arcade vale pero bueno que a ver que podéis vosotros hacerlo con cualquiera con guilty gear con dragon ball z con street fighter 5 con última y del cat con ver su capcom 3 mortal komba 11 de que en 7 lo podéis hacer con cualquiera realmente vale ahora viene otro que tampoco he tenido que habilitar y que tampoco he tenido que activar por lo tanto sin mayor preocupación disfruta de un juego de playstation 4 playstation 5 que es la demostración técnica de tiranosaurio rex versión otoño que ahora mismo son pruebas y un poco rara que ahora mismo para mí el playstation estar la verdad que no vale de mucho vale no no me está sirviendo mucho la verdad pero bueno yo voy a ir pusiendo pusiendo voy a ir poniendo e informando de la diferente campaña aquí viene ahora el que quizá puede ser un poquito más raro o quizá puede ser algo más peculiar o puede incluso estar googleado es el juega donde quieras es uno de jugar en remote play durante al menos cinco minutos hay que iniciar lo vale es un es un coleccionado en este caso a un desafío o una campaña llamémoslo así que hay que iniciarla vale pero tenéis aquí al lado todas las campañas tenéis aquí al lado tenéis que iniciar la vale por eso pone debajo iniciado y hay que jugar básicamente hay que jugar creo que son cuatro veces al menos cinco minutos que haría yo de hecho yo lo tengo yo lo tengo instalado en el ordenador y hoy como habéis visto en mi vida me ha dado el 25% me ha dado el primer tramo que quería ver si estaba buqueado o no he dejado la consola encendida cinco minutos yo que voy a hacer que cuando termine de grabar voy a dejar la consola encendida cinco minutos voy a cerrar y abrir el remote play de nuevo voy a cerrar y voy a abrir el remote play de nuevo y voy a cerrar y voy a abrir el remote play de nuevo hay que hacerlo creo que son cuatro veces cuatro veces y tiene que estar abierto cinco minutos con la consola encendida y jugando entre comillas así que bueno esto no tiene mayor dificultad tampoco y son por ahora las cuatro campañas las que tenía aquí al lado las cuatro campañas que que ahora mismo están activa que realmente a mí la única que me llama mucho la atención en la figura del astronauta porque la verdad tengo retornar y pendiente para sacar el platino pero las demás son unas campañas un poco sin sentido la verdad así que bueno espero haberos ayudado cualquier duda ya sabéis que me la podéis decir en los comentarios y atento que cuando lleguemos a los 5000 suscriptores se viene sorteo desde calisto protocol así que nada muchísimas gracias a todos si os ha gustado que les deje a la que comparte que os suscriba que es totalmente gratis ayuda muchísimo al canal y nos vemos en los próximos vídeos adiós un saludo